Vamos a ver a la colorada Ok, por atrás te voy a grabar A ver, te estoy grabando por atrás Te estoy grabando por atrás Te robaron el andar A ver, dale Vamos a ver si puedes pasar El pasamano Ok, listo, te voy a grabar Es que la empresaria, pues tú sabes Ahora ella pide Que la grabe A ver, vamos a ver ¡Colorada! A ver, dale, eso Dale, dale que No, no crees Uy, ni una Ni una Luisa tiene más fuerza que yo Ella es más tuca, ella se alimenta con bolón de verde Todas las mañanas Y mandaba que se respeta Ya sabes, se comen al primo ¿Qué? Ah, perdón, ¿qué? ¿Qué? Felipe Crespo Cuidado que después se me creen A ver, dele que usted sí puede Usted sí puede Vamos, guerrera Usted puede Levántese No van a salir ¿Qué pasó, guerrera? Oye Habló pues Dale, te reto Te reto Te reto 20 latas ahorita mismo Pero pasas todo 20 latas Yo no dije 20 latas 20 latas pasas todo 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 No No le trae ni 20 latas No, mañana mismo me pongo a recoger esas latas que venden los jugos No dijiste No especifique, claro Yo dije 20 Puede ser latas de Coca-Cola Ah, sí, puede ser, puede ser Puede ser 20 20 latas de Coca-Cola, ¿está bien? No, tiene gusto Tengo ¿Por qué? Si yo te dije 20 latas, no tiene 20 dólares Mira, yo puedo hacer esto Mira, yo puedo hacer solamente esto, nada más Luisa, eso es fácil Mira Eso es muy fácil, eso es muy fácil Ya, ya, entonces ¿qué más puedo hacer? Me puedo parar aquí Mira, yo hacía esto de pequeño Oye, tú te puedes quebrar Ya, pues, ¿qué me iba? ¿Me trepo acá o me quiebro? Quiebrate, quiebrate A ver, sáquete un brazo A ver, a ver Cheerleader Ya, mucho ¿Qué pasó? Luisa, la falta del delicioso Del delicioso Del delicioso ceviche Ah, bueno, sí, es verdad Antes tenía mucho ceviche y me abría muy bien Muy bien la tierra Porque es afrodisíaco, ¿no? Claro Yo me desgonzaba mucho mal Ah, ya, ok ¿Qué cosa? ¿Dónde viste? No, ¿qué? ¿Una ballena, qué? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé El perro Que se maneja No, ni yo Ni tú, colorado Oye, ¿qué te pasa? No me rolles 3 días, 3 días 3 días, 3 días De 1 a 3 días Ya voy, ya